La mitad de mi mitad estaba por llegar Perdí toda esperanza en aquella tierra santa Aquel día cuando apareció todo mi cuerpo Tengo lo bello de lo eterno, atrapaste mi corazón Porque casi siempre tengo los puños cerrados Que si te enamoras, pierdes la noción del tiempo Cuento cada segundo, desde que te perdí Tatuaste en mi alma sueños marcados a fuego Ahora todo quedará en el recuerdo Porque casi siempre tengo los puños cerrados Porque casi siempre tengo los puños cerrados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eras mi oportunidad? Era mi oportunidad Mi porvenir, mi bienestar Toda mi felicidad Y si sólo eras un trozo de metal No volver a verte jamás Aún sigo aquí llorándote En mi soledad Eras mi oportunidad, mi porvenir, mi bienestar Como el fuego de un volcán Pero no es de ti Pero no es de ti Con quemar hasta el último lugar Con quemar hasta el último lugar